buenos días para mis amigos de youtube bueno tengo una toyota el 2.7 que no empaque plata el procedimiento para bajar la gulata o cambiar cadenilla es primero bajar la persiana segundo radiador el fan club todos los accesorios del motor como es el alternador la bomba de dirección el compresor de aire la base que dan un compresor de aire la base que agarran en los tensores y los patines locos el mofle el luego el tu escape múltiple escape baja el tapa culatin bajar los árboles levas por claro una vez soltando aquí esta parte y así quitar todos los accesorios que agarran la culata para después entonces bajarnos acá quitar la varilla suspensión muchas veces que quita la dirección en este caso cuando yo pude sacarla sin quitar la dirección entonces porque me toca bajar el cárter y el cárter no lo deja salir la varilla suspensión que va aquí y la dirección yo lo pude bajar es fácil bajarlo porque para quitar la tapa frontal para cambiar la cadenilla o seguir soltando la culata hay que quitar estos tornillos que son los que no dejan quitar esta tapa como en el toyota terios o el daytatsu terios que si se puede quitar esta tapa sin bajar el cárter si ya saben amigos